¿Qué es lo que va a hacer más falta en Fuerza Amarilla? ¿Qué es lo que va a hacer más falta en Fuerza Amarilla? ¿Qué es lo que va a hacer más falta en Fuerza Amarilla? ¿Qué es lo que va a hacer más falta en Fuerza Amarilla? ...corregir errores y pensar en el siguiente rival como es la católica. ...está mejorando poco a poco, pero le hace falta un poco más, como dijo usted, definición. Creo que nos falta eso, en lo último, en la final, de hacer un caso, de la oportunidad, no se me pudo dar, pero bueno, hay que seguir trabajando y levantar la cabeza. Ganar, porque la actitud realmente ya es otra, es diferente. El equipo juega, busca, pero no se puede ganar, no se puede tener los resultados que queremos, no se puede manejar el partido como debemos manejarlo, con el 1 a 0, que ya teníamos ahí, arriba, podríamos haber hecho uno o dos goles más, pero no sabíamos manejar esas ventajas que siempre las estamos teniendo y eso es lo que nos está complicando aquí en casa y en otro estadio. Una desconcentración de jugadores hizo que, en realidad, la liga empate. Sí, sí, desconcentración, el campo de juego también que no está en muy buen estado, también nos juega una mala pasada, así que es complicado, es complicado decir, pero lo importante es que el equipo ya tiene otra actitud, otra mentalidad ganadora. Ahorita con Marcelo, el equipo ha tenido, tiene otro chip y que es lo importante, es lo importante que se buscan siempre los partidos y ahora lo único que nos queda es solo aguantar y sacar esos tres puntos. Para corregir errores y esperar el siguiente rival como es la Católica en la capital. Sí, ahora nos queda una semana o dos semanas para prepararnos bien, esperemos hacer bien, prepararnos bien y llegar ahí con Católica en Quito, que va a ser un rival complicado, así que esperemos hacer bien las cosas, ¿no? Un saludo de parte del Chicho Bolaños, esperemos que nos vea el programa y un abrazo. Sí, la verdad, nosotros nos vamos muy enojados por este empate, creo que fuimos un equipo que fuimos a buscar siempre el arco rival y, bueno, tenemos que mejorar en el finiquito, tuvimos muchas posibilidades, pero, bueno, también como fallamos en el finiquito, también fallamos en el medio y atrás. Poco a poco van mejorando, pero ¿qué es lo que le hace falta a Fuerza Amarilla? No, como te dije, por ahí tratar de, en esa jugada tratar de estar bien, por ahí relevar a algunos jugadores que sean al ataque para no quedar tan atrás, tan mal, pero, bueno, tratamos de mejorar cada día, tenemos ahora dos semanas para corregir algunas situaciones que hoy nos fueron en contra. Ahora el siguiente rival, Católica, un equipo muy duro, y ustedes ahora van como visitantes. Sí, la verdad que sí, vamos a tratar de, nosotros trataremos de seguir, de salir a ganar en todas las canchas, hacia el local o visitante. Hoy creo que hicimos un gran partido contra un buen rival, un rival de uno de los grandes acá de Ecuador, así que nos vamos tranquilos, pero también enojados porque nos vamos con un punto. Se va mejorando con el profesor Freitas, poco a poco. Sí, vamos mejorando muchísimas cosas, pero, bueno, todavía nos faltan, yo creo que hoy tendríamos que haber ganado, pero, bueno, como te dije, tenemos dos semanas para preparar el partido contra Católica y esperemos hacerlo de buena manera. Bueno, muchas gracias por seguirlo y espero que sigan la página y un saludo para todos.